Muchas gracias, señor vicepresidente, señorías. El 26 de enero del año 2015 fue el día de los santos Isauro, Tito y Marcos. Además, el 26 de enero del año 2015 atravesó el cielo nocturno de España, quizá presagiando grandes cambios políticos que iban a venir al futuro. Un asteroide denominado 2004-BL87, que fue visible, como digo, desde la Comunidad de Madrid. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo? Pues tiene mucho que ver, porque el 26 de enero del año 2015, desde el día de hoy, hace exactamente 500 días. Pues 500 días es el plazo medio de tramitación que tienen en los juzgados de la Comunidad de Madrid, desde que se interpone la demanda hasta que se obtiene la primera resolución amparada en derecho, la primera resolución fundada en derecho. No incluyendo en absoluto recursos ni otras instancias posteriores. Esto, evidente… Sí, es ingenioso. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. No, no, no pasa nada. Están nerviosos porque han visto el CIS. No hay ningún problema. En este sentido, había problemas y también… Esto era un problema. Esto era muchísimo tiempo de tramitación. Y el Partido Popular también, yo creo, que le aplicó ingenio a la solución de estos problemas y tomó una serie de medidas. Una serie de medidas para decir que teníamos que solventar la saturación en los juzgados de la Comunidad de Madrid y, en general, en todos los juzgados españoles, porque son medidas, en general, medidas de ámbito estatal. En primer lugar, se ha aprobado la denominada Ley Berlusconi, que consiste en reducir los tiempos de instrucción máximos que se pueden llevar a cabo en determinados procedimientos judiciales. Paradójicamente, de esta Ley Berlusconi se aprovechó quien, el 26 de enero del año de 2015, era el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el señor Salvador Victoria. Son casualidades que tiene había y supongo que al señor Salvador Victoria le preguntarían, cuando se tomó esta iniciativa por parte del Gobierno de la Nación, su opinión sobre esto. En segunda instancia, también se aprobó toda la reforma que hemos conocido de las tasas judiciales, donde las personas físicas tenían que lo que ya habían pagado mediante sus impuestos, lo que habíamos pagado entre todos y todas, salvo quien estuviera en Panamá, solo los pobrecitos que no podemos irnos más allá del otro lado del charco para tributar, lo que ya habíamos pagado entre todos con los impuestos lo teníamos que volver a pagar cada vez que fuéramos a una instancia judicial. Dinero de las tasas judiciales, que evidentemente suponía un recorte de derechos, del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, y que además se prometía que ese dinero iba a ir destinado a sufragar el derecho a la justicia gratuita. De esto no se ha sabido nunca. Es un dinero que se ingresó y luego nunca apareció. A lo mejor son los 900.000 euros esos que estaban en la casa de los suegros del señor Granado y que hoy se lo han atribuido a Ikea. Nada menos que ha dejado el dinero ahí. Esperemos que no sea el dinero de las tasas judiciales y esté en otro lugar. Pero no contentos con ese nivel de ingenio, como decía el excelentísimo señor alcalde de Alcorcón, tomaron otras medidas, como por ejemplo construir una obra faraónica, el ladrillo, la ciudad de la justicia. Hoy me ha sorprendido que la señora Cifuentes haya dicho que le dan absoluta prioridad al Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid. Espero que su absoluta prioridad no consista en todos los asuntos, en construir una cosa, dejarla 16 años vacía, llenarla de conejos y luego empezar a funcionar. Porque les pido que para esta PNL, que va a ser aprobada, lo tomen con muchísima más urgencia y le den mucha más prioridad en la tramitación. Pero hay otros modelos. Hay otros modelos que no pasan por favorecer la instrucción en casos de corrupción para los malandrines ni en recortar derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. Es ponerle, ahora sí, algún otro tipo de ingenio. Algún otro tipo de ingenio como fomentar medidas que eviten que los procedimientos quizá de escasa cuantía o en los que se pueda llegar a una solución no pasando por precisamente un procedimiento judicial, no lleguen y se solucionen previamente en algunos mecanismos. Las propuestas que han hecho el Grupo Socialista, nosotros las adoptamos como propias, nos parecen muy positivas. Hemos incluido una enmienda que lo que invita es que, precisamente, donde hay una competencia prácticamente absoluta, que es en la dirección de los letrados y letradas de la Comunidad de Madrid, que los procedimientos contenciosos administrativos donde sea parte de la Comunidad de Madrid, de forma semejante a como se hace con el protocolo de conformidades en el ámbito penal, los representantes de la Comunidad estén obligados, previamente a las interposiciones de demanda o incluso con posterioridad, a intentar, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción contenciosos administrativos, a alcanzar un acuerdo con los justiciables para evitar saturar los jugados. También proponíamos, y es cierto que en este aspecto nuestra enmienda transaccional no ha sido aceptada, porque quizá no es exactamente el mismo ámbito, nosotros lo seguiremos manteniendo, el promocionar en el ámbito estricto de la Comunidad de Madrid, hacer una especie de acuerdo semejante a la SAC, al Acuerdo Interconfederal de Mediación, para que incluso los procedimientos individuales en materia laboral de menor cuantía, desde el ESMAC, que depende de la Comunidad de Madrid, puedan derivarse a unos procedimientos de arbitraje que puedan solucionar estos problemas sin necesidad de llegar a juicio. Entonces, entendemos que esta proposición no de ley se va a aprobar, porque así parece que han manifestado esas posiciones los grupos. No entendemos quién vaya a votar en contra qué problema tiene, salvo que tenga una determinación ideológica a saturar los juzgados. Pero, conociendo el destino que tienen las proposiciones no de ley que son aprobadas en esta Cámara, mucho me temo que el Gobierno va a hacer de su capo un sallo. Pero ya que me han dado pie, les digo que no se preocupen, porque si nos hacemos caso de algunas cosas que han ocurrido, de algunas noticias que hemos ocurrido esta mañana, de algunos datos que han aparecido en el CIS, no tengan problemas, porque si en vez de mirar 500 días en el pasado, miramos 500 días en el futuro, igual hay un Gobierno que soluciona los problemas sin recortar los derechos de la gente y con más ingenio que recorte. Y eso también va a ser una cuestión de justicia. Muchas gracias, señor vicepresidente.